¿Quién de raza? Aquí el Melek En un nuevo video, chaval Pues nada, voy a dejar la parte del 1v1 No sé Udir con Drasp Creyendo que me va a ganar 1v1 Me guardé aquí O sea, tipo Estaba de que Cabeando para el OBS y veo que el vato está ahí En el bush Me quiere pelear level 1 Tengo little tempo, no pegué ni un crit Pero afortunadamente Tardó media hora en ghostear Me va a pushear la primera wave, no sé Vamos a ver que sale este juego Estoy viendo que son 4 rangos Pero la verdad por matchup Me viene muy bien el Ah, este mini no lo voy a perder Me viene muy bien la hidra, güey Pero igual Por compo el strike de esta goda aquí No tiene No tiene tortuga, ¿sabes? O sea, perdón No tiene oso No me puede stunear No tiene TP No tiene ghost Increíblemente En este matchup Muy difícil solear Pero mi compadre Udyr Se las arregló, ¿no? Hizo las plays Me puede haber quedado para Yamad y así Voy a ir Así Y así Está bien Igual creo que le puedo frisear O sea, en esta Y si me llevo tiama No lo puedo frisear nunca Porque Pues básicamente Al hittear un minion Le pego a toda la wave Bueno, estamos getchis La otra es que un brother Me está pidiendo Trina Lethality Podría ir Trina Lethality Tal vez Por matchup No me conviene tanto Pero I mean No es mala idea Lo voy a frisear, creo Lo voy a frisear, creo Eh, bueno No sé qué está pasando ¿Me van a adiviar al chile? Estoy perdiendo un montón de vida de yokis, creo No puedo perder más wave O sea, no voy a perder toda esta wave ¿Sabes? No puedo asistir en esta pelea, bro Tengo que recibir mi wave Enorme Lo quise intentar frisear Pero el vato me rompió el freeze a golpes, güey Está bien Entiendo eso Uy, trolea Escucho muchos pings al chile Pero la verdad Ahí es o mi wave o mi wave Es de De ponerme Como en esa posición de Egoísmo Top laner Y decir Mira qué wave sota No la voy a perder ¿Sabes? Pyke está On fire Al parecer Va 4-0 Es sencillo, supongo Y ese rom que se aventó No sé Como que el vato veía el futuro O algo así Aquí simplemente Voy a ver si puedo crashear esta wave Igual soy 6 Él es 4 Está un poco en el hoyo No lo puedo adiviar Es Udir Desafortunadamente El indiviarle 10.000 El indiviarle Johnson Ay, man Me he comido Sour Shots Ah, troleé Justo Justo me Me stuneó En el rango De la torre Ahí podía haber sacado Una placa Igual Está bien Está fallando un montón Donde sigue eso Porque está farmeando debajo de torre Estamos gachi No me voy a sacar Tiama Maybe aquí lo puedo volver a solear Tenemos Ghost ambos Pero yo tengo Flash Pego bastante Él en teoría No puede vaquear No tiene TP Si vaquea Le puedo sacar Ahí sí Que dos placas Casi Mi voz está jugando clean Así que Estamos Ahí Ahí Aquí sí Lo voy a pelear Super agro Igual Si Lili está topside Me da igual Ahí me dejó Un par de Un par de Free hits O sea Ahí era Prenderse La Lili Me voy a lethali Tío Que El problema Es que va a perder Esta wey Pero Igual Es prenderse La Lili 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 Udir Era 6 En ese spot Tiene doble Armadura Lili Ahí Eran free voids Para ella Y Los dropeó Por venir a Ankear top Así que está bien Ahí de rato Que se los haga Mi Mi cane Está bien O sea Traear uno por uno Ahí está Super worth Esos Esos Tipo Esos voids Eran 100% Del O sea Del team enemigo Man Pero No sé Los dropearon Voy a pushar aquí Con Tiamat Hasta me los puedo hacer Bueno No solo Pero Me conviene Sacar free Aquí Porque Muy probablemente Lili Venga desde Directo de top O sea Directo de base Perdón Mira Oh Sorpresa Está bien Esto es ulti Estoy muerto Se me mamaron We No Trollio yo Otro líder Pero no sé Se movió Veigar Justo Lili Ya tenía Seis Multió A mí Solo Veigar Se mueve Primero Que Lux No sé Bueno Nadie vino Un Lux Morí Morí dos veces Ahí seguidos Pero No sé Pensé Que esos Voids Eran Nuestros Eran Nuestros Pero Mi Jungla No 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 Directamente Solo Está Jugando Para Bot Está Bien Juego Donde Top No Importa Como todos Los juegos Loli Está Bien Tengo que Aceptar mi lugar De línea inferior Eh Puedo sacar los Plates Aquí Mueve Lethality Ya que estoy Wey Y aquí Estamos Por fan Aquí Saqué Dos Placas De verdad Le puedo Proxiar La que sigue Y hacerme Sus Golems Uy Los va A dropear Esto me viene Muy bien Man Un montón De oro Para mí Puchi O sea Contra Este Wey Bueno Da igual Lo que me arme Se va a armar Frozen Head De Phil City Y me va Me va A trozar No Debo cero Daño Ve Debo un poco De Negative Damage Igual O sea Trae Tavis Trae Tavis Y Y esto Lux Le pega un combo Y lo deletea Y caes Y caes Igual Dependiendo Como se builde Lo va a hacer De agua Literal Está bien Probablemente se arma Algo así como Frozen Into 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 Otro item De armor Así Ay Creí que Me llevaba A ese minion Bueno Está bien Lilia va para bot ¿Me ha hecho Subred Me imagino que va a ser Subred Y va a ir a bot Sacaron el shutdown de Pyke TP de Luxe Lilia me imagino que está por bot side TP de Veigar a bot Aquí respeto Lilia está por top Entonces Ok Se murió mi Mi Caín Va a morir mi Medio Otra vez Mi Pyke La clochea Por Dios Cristo Ok Mi jungla es muy malo Mi medio es muy malo Mi Pyke es muy bueno Mi AD carry Es decente Hay que empezar a A saber Que players Tienen cerebro Quiero ver si con esta Tipo Puedo comprar ya La Hydra Simplemente Udyr Tiene los ítems Bro Como Mi Pyke Le dio Shotdown Otra vez No sé si Vayamos a pelear Estos voids Creo que no Igual tengo dos Drakes No Me parece Si pego duro Luego mataron a Lilia ¿Puedo hacer esto? Es mi pregunta O este O este imbécil Va a venir a A protegerlos Si viene Es el máximo Guardián De la jungla Vamos a hacer uno Y ya está Se va a poner A hacerlos O que Estamos Gucci Estoy muerto Por los voids No Ahí estuvo Ay mi Lux Está Intiando Wey Mi Lux Intió Wey Mi Lux Caminó Literalmente Se dio Se mató Con ulti Wey Por favor Gente Jugadores de LOL ¿Dónde está Mi Caín Wey? Ah no Son tan Ah que se la Mi Lux Igual voy a Lethali Pero estos vatos Están for fun Yo te meto El for fun O sea Mi Caín No peleo Ni un Respand De voids Su top Ganando Está Ganando Full weak side Suerte Ah ya Ya está mi Caín Acá arriba Es level 7 Es level 7 Contra level 9 Cabrón Ah es el Ok ya Es el Pai que no Perdón Es el Caín Que no No hace camps Donde no podemos Pelear Caín Es nivel 2 No hace camps Eh Ah se hizo Ok Trae Ok Mi Caín Es level 7 Y trae Red King Contra 4 Decargs O sea Contra 4 Rangos Bueno Pulealo Pulealo Claro Pulealo 2v1 Pulealo 2v1 Bien 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 Pulealo 2v1 Bien Bien Que idiota Wey Por qué Por qué Lo puleas Imbécil Wey Triggereadisimo Wey Tiene flash Wey Por qué Lo Por qué Wey Why No tiene sentido Wey Tiene ulti Man Coño Men Coño Men Son malísimos Wey Ahí My band No doy Nada O sea Estoy Estoy muy Triggereado Wey Estoy muy Triggereado Mi looks O sea Mi looks Tiene lag Wey Se quedó parada Mi pike Puleo Un Jamás Wey Jamás Jamás Vuelo A A pulear A un champ En un 3v1 Wey Con 2 melees Wey Imagínate Wey O sea Nos quitó Yo Yo me lo iba a hacer así Nos quitó Dónde está esta madre No 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 Es con brutalizer No Ah no es esta Wey Dos melees Imagínate Wey Rompiéndole el hocico No me acuerdo ni quién era Wey A la Samira Wey El vato la pulea Samira le brinca encima Lo mata Saca reset Nos escupa en la cara Tengo que flashear Tengo que tirar todo Para poder matar a un champion Que ya está muerto Wey Porque el pike decidió pegar su hook Wey Así nomás Wey Ya tiene frozen Este animal Hice hidra Y mi champion Se quedó parado Wey No me digas Que está bugueada Eso Wey O sea No puedo hacer hidra Y él al mismo tiempo Wey No mames Bueno Voy a calarlo aquí Ok Si Solo ahí se bugueó No sé qué pasó Quiero cannon Porque soy humilde Me tanqueo todo el damage Porque soy humilde Me ayuda No va a venir nadie Obviamente Me pique Faya su Ulti O huevo O sea ¿Va a vivir? No, no No puede ¿Va a vivir? ¿Va a vivir? Eh... Maybe Debi Esperar a mi turn Q GQ ¡Está hackeando! She's She's hacking Ay, mal Mi tercer ítem Va a ser Storm Racer Creo Sí Necesito mucho más Attack Speed Mamá Igual Voy a jugar Para el Ay, caray No me fascina O sea Es que también El problema es este, gente O sea El trim de letalidad Podría ser factible Si no existiera Frozen Head O Champions Que abusen de ese ítem ¿Sabes? Como Udyr Bueno, no es que abusen Más bien O sea, está muy roto El Frozen con Udyr Pues O sea, el Champion Es como super tanque Opa, que otra vez Perdón, mi caín Otra vez murió No, no, creo que no debo pelear esto No, no, creo que no debo pelear esto Perdí mi Cannon Oye, tiene Frozen Head Bueno Voy a perder Porque troleé con la build O sea Bueno, no O sea, no Realmente no Pero es que si Digo que mis teammates Son un asco Luego la gente Me tacha de loco O sea Mi E-Carry es muy bueno Pero mi medio Está lagueado Mi caín es nivel 10 Y tiene 70 Y tiene 70 Si es Me pregunto Si Udyr Seguirá Viniendo top Máximo Holdeador De la top lane Sí Tengo uno que resete Yo ve Ese vato es el máximo Storm No, no Si pongo Storm No sale Bueno Literal si hago esto Sale El problema es que No es tanto Attack Speed ¿No? Pues lo voy a hacer así O sea El problema es el Attack Speed Creo que es estábil ¿No? Es que no Es que Udyr sin Attack Speed Perdón Udyr Tryndamere sin Attack Speed Es muy troll Por eso no lo puedo armar Lethality Oh Mató a mi Kai'Sa Man Puedo sacar Inif de medio Aquí Uy Se siente Horrible No 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 estoy No estoy Tryndamere Lethality Gente No tengo 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 0 Attack Speed O sea Él me dijo Que El ítem este Que te da Speed Cuando ulteas Y eso Pero Al chile No está bueno O sea Ese ítem No está bueno Con Tryndamere O sea En papel Suena muy chido Porque pues Wey La ulti Creo que te da CDR En la ulti montón Y luego te da Speed Cuando ulteas Entonces en papel Se escucha muy chido Pero No sé El ítem No es bueno O sea El problema aquí Es el Attack Speed Ese es el Es el problema Y como ya tienes este Pues el Storm Razor De tercero Queda muy bien Pero Podría ser que Phantom En vez de Storm Razor Tal vez Pero ahí Ya es como que No sé Para eso mejor Te haces la otra ¿Sabes? O sea No está mal Pero Hay cosas mejores Esa es la cuestión ¿No? Siempre Espero que Van a morir todos O caes a pelote Y mata a todos Ah caes está cargando Caes está Buen Mira Otra vez Este psicópata Wey Pichí cabrón O al final Mataron a mi caes Entonces este vato Podría estar jugando Para O sea Yo creo que Si Udi se grupea Gana el juego Espero No lo descubra Simplemente Voy a sacar Esta tier 2 Y me voy a grupear Para el Drake Y jugar Para mi caiza Que es Muy buena Se ve bien Por ese Red Que hay No hay El Chile Y este cabrón Es el jefe Wey Tiene TP Probablemente Voy Voy a Voy a resetear De una vez Espero mi Pyke No se mate Solo pido Que mi Pyke Con 10 de vida No se mate En mi Es lo único Que pido Está muerto ¿Verdad? Casi Eh ¿Dónde está Storm Razor? No me alcanza Por favor No muera nadie Por favor No muera nadie Por favor No muera nadie Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Udi tiene TP Pero ¿Van a ceder el Drake? Así no va Ah Pensé que era nuestro cuarto Ya Y ojo para Kai'Sa Yo doy mi vida Por Kai'Sa Bueno Al parecer Van a ceder eso Eh No tiene exhaust Este tipo Y esa de carry Así que Bien Esa de carry Respeta No tengo daño Eh El chile no está bueno Eh O sea Legal Si me van a poner algo Que esté chido Wey No se maman No hago tanto O sea Bueno No está mal el daño Pero es que es la cuestión Wey O sea Tú me entiendes No Bueno Creo que ahí se van a morir Todos O sea Ahí Está muerto mi Kai'Sa O sea Están fighteando sin Kai'Sa Son El Kai'Sa es un Es una persona que no Literal O sea No respeta que Kai'Sa es Cristo Y toma fight sin Kai'Sa Bueno Ahí Kai'Sa se murió Trae uno por uno Eh Creo que Ahí fue Yo pensé Yo pensé Que ya no íbamos a pelear Porque habíamos sacado El dragón Pues Igual No sé Que están haciendo El dragón O sea Ah no Puedo alcanzar A sacar Tipo No Me voy Igual me podría Wenchotear Alveigar Ok Mi Kai'Sa murió Cómo No sé Ya tengo Storm Supongo que mi siguiente Ítem va a ser PD Porque mi attack speed Es muy malo Yo creo que con PD Se fixe este pedo Y de último serildas Maybe O sea Igual voy muy bien De quien escoro Pero Como que no Me da igual el score Lo Wenchoteamos ¿No? Este drag Perdón Este varo Kai'Sa Man Me encula Kai'Sa Como de carril Hace todo bien El peachy champion Este Te infaitea Como cristo Te baja objetivos En corto Te puede Hasta podría jugarse Hasta podría estar Inside Pero tienes que ser Muy bueno Mecánicamente Porque con su Evolve Como que No sé Eres dios Kai'Sa Pegándose el tiro Contra uno de ir Con diez mil De armor Él yendo Lethality Lethality Rear wey Contra cuatro rangos Imposible Imposible no reírse La verdad Hay que meter La wey De medio Tiramos Sin hit De medio Nice Me gusta Ellos ya se van A empezar A meter Así A su base Porque son Un culos Uy a ver Que rico Pego Pero what is this My dude A la bestia Ok Si pega chido A la bestia Lo que bajé Y mi Kai'Sa Bueno está bien Ganamos La bestia Lo que pegué Nevermind Está súper bueno What the fuck Lo que pegué Man One shot A la serafine One shot O sea Este vato estaba One HP Pero pegué A la bestia Ok Ok Es que Man Nerfé From Sanger Y juego Estable Todos los días Que rico Pegué Ahí Holy shit Que rico Pegué Man Me quejé Un montón En este juego Como todos Pero Que rico Pegué Al final Brother Es Es Deus Actually Deus Logro Una Kai'Sa Mi Kung Era Písimo Damos A nada De Esmeralda Boys O sea De la liga Porque en realidad Los lobbies Estos ya son De Esmeralda Fucking Frozen Que lo eliminen Not bad In damage Mi Porque Pero Mi Caín We Porque Los junglas Literalmente Si no Challenger Un millón De puntos Juegan Muy mal Es lo que Le digo El jungla Yo creo que Es un rol De respetarse Un pasaber Mucho De ese rol Porque Si no Se va a notar Que apestas Y no es O sea No es como No es por Ah Es que es porque Esmeralda No sé Bro Fucking No sé Siento que Todos los junglas Troleando No sé La build Está clean Me gusta O sea Vaya Por matchup Estuvo horrible Lo voy a hacer A la vacilatura Está horrible Porque tiene Frozen Este cabrón Y está Super Tanque Y está Asquerosísimo En esa última Fight Pegué Como Muy Cabrón En realidad La build Que me Fecha el Sub Lo único Que copié De la build Fue Hydra Y esto Y ciclo Espada Y desde que la vi Dije Si llevo Ciclo Espada Pues voy a llevar Stone Razor ¿Sabes? El filo de la tormenta Pero se nota lo del Attack Speed O sea es el problema Y además este juego Bueno es que este juego ¿Sabes qué pasa? Llevé En vez de llevar Attack Speed O sea llevar de velocidad Ataque en runas Llevé tenacidad Porque mira su compo Entonces O sea justo este juego Era de Si no voy tenacity Me voy a pegar un tiro O sea Udyr Lilia Todo stunea Todo stunea Todo Menos a mira Entonces E ahí No O sea realmente El daño Al final Pues no sé Pegaba muchísimo El run Me lo puso Me lo puso Como cicloespada No perdón Hydra Cicloespada El ítem este Que cuando ultea Este Speed Que ya está Ese ítem No embona Ninguna build En la vida O sea Chile No sé Patrinda tanque Maybe No sé Porque Eso de que de vida Taxpida de Así como tal O sea Los bases Están muy pobres También No sé No sé El ítem No es bueno Este En su momento Estuvo muy fuerte Con champions Como serie Pero con trindamer Creo que No sé Nunca Este Y pues En vez de hacerme ese ítem Pues yo dije Sunrise Y luego él me dijo De que Collector No Age of the night Filo de la noche Por el escudo Pero al chile ese ítem No sé Si no eres Un asesino Como tal No Ojalá O sea Tipo Yo sé que es como una build for fun Pero aquí siento que sí la mejore O sea Siento que esta build Podría ser jugable Contra champions Muy squishy O sea El pedo es ese ¿No? El matchup Que todo el juego Literal Ustedes lo vieron De que dije Wey O sea Siento que apesto Y Y en un principio Grupearme estaba Dentro Porque mi Kain Estaba super behind O sea Bueno Terminó Estando super behind O sea Level 14 12 mil de daño O sea No sé Grupear Luego la Lux Tenía lag Básicamente Las fights salían Porque Kain Estaba 1v9 ¿Sabes? Pero no sé Bueno Así está más o menos No sé Fue un experimento No hablamos de De Ah La build está muy rota Jóyala Está divertida Opino Opino Que contra unos 5 rangos Full squishies Debe estar mortal Pero bueno Ahí si tienen más ideas Para dejarme Pues estaría bien O sea Procuren Que sean cosas Que hayan testeado Igual Probablemente En un futuro Con este cambio Del little tempo Y todo eso Pues pediré Así De que A ver Déjenme sus ideas Que le habilidan Ustedes Pero por favor No se mamen O sea Respeten el champ Respeten el champ Aquí está eso Que tuvo una idea El problema es que Tryndamere Sin CDR Y sin crítico No jala chido O sea Necesita tener un balance O tener mucho de uno Que compense a lo otro Tryndamere Es un champ Que necesita crítico Y CDR O bueno Crítico O CDR O ambos Entonces Ahí si pueden Respetar esa regla Pero el Tryndamere Ese si pues Es Tryndamere Pero pues bueno Salió bien En el juego O sea En un principio Al chile Apestaba horrible Se veía super troll Hubo un montón De plays Como que Bien dudosas Eh No sé No Yo Las peleas que tuve En Voids Siento que O sea Como que debíamos Pelear eso Pero no sé Siento que tenía Esos jungles Que solo pateaban Pa bot Así Solo pateaban Pa bot Y Como que Llevo varias cosas Así Y como que Me da hueva Y empiezo a trolear O sea Porque lo que hice Fue a trolear Lo de O sea Fue algo impulsivo Lo de pelear Los Voids Pero no sé O sea Me aburro wey Literal O sea Mi matcha Es Udyr Compadre Es Udyr Y llevo 10 juegos Wixside Así Los jungles No juegan en top O sea Deja tú que me ganqueen No O sea No peleamos Voids A pesar de que Lilia troleó Ganqueándome Dejó los Voids No los peleamos O sea No sé Estaba super de hueva Pero bueno Nada Espero les haya gustado El video de hoy Y Nada Ya saben Que yo fui Melek Y Nos vemos Hasta un próximo video Adios